Arnedillo acogerá este próximo fin de semana una nueva edición de las Jornadas Micológicas. En este caso se trata de la edición número 26 y ofrecerá una oportunidad a todos los que se animen a visitar esta localidad de disfrutar de los recursos turísticos, naturales y gastronómicos que ofrece el Valle del Zidacos, en concreto en este caso de las Setas. Organizadas por el Ayuntamiento de Arnedillo con la colaboración entre otras instituciones del Gobierno de La Rioja, este fin de semana se desarrollarán varias actividades relacionadas con el mundo de la micología. Esta edición comenzará mañana sábado con la clasificación de los ejemplares encontrados y recogidos en otras comunidades, ya que la temporada micológica en La Rioja no está dando sus frutos por la falta de lluvia. Posteriormente el micólogo Josué Rodríguez ofrecerá en el Centro Cultural San José una conferencia titulada Setas de La Rioja y Navarra. La segunda jornada, el domingo 6 de noviembre, se centrará en saborear estos frutos y disfrutar de la animación del mercado de productos artesanos que cada año ocupa el frontón nuevo de la localidad. Además, todos los visitantes que acudan podrán degustar un revuelto de setas y migas, ya que se prepararán 1.200 raciones. Los tiques podrán recogerse en la misma zona al precio de 3 euros e incluirá una cazuela de barro con la degustación, pan y un vaso de vino tinto crianza de la bodega Faustino Rivero de Arnedo. Como ya es habitual, el dinero recaudado en la venta de tiques de la degustación y del mercado solidario se destinará a fines sociales. Este año irá para la Ayuda en Acción, que apoya con becas de comedor y de material escolar a los colegios españoles con mayores necesidades. Para cerrar el programa de actividades, a las 2 de la tarde del domingo tendrá lugar el sorteo y entrega de premios de la Reserva de la Biosfera. Además, durante la mañana se podrá disfrutar de juegos tradicionales para niños y del folclore popular de la charanga huesique. Asimismo, durante todo el fin de semana, los bares y restaurantes de la localidad ofrecerán pinchos y menús degustación elaborados a base de setas.